Cuando iniciamos un nuevo proyecto en Scratch, por defecto aparece este objeto que le llama Sprite y con un disfraz del gato. Lo que vamos a hacer es convertirlo en una pelota. Para ello lo que vamos a hacer es ir a disfraces. Podemos eliminar los diferentes disfraces, podemos limpiarlo y ahora elegimos la herramienta de dibujar. En este caso vamos a hacer un círculo para hacer la pelota. Le asignamos el nombre de pelota. Y ya tenemos construido nuestro objeto con el disfraz de pelota. Si queremos reducir su tamaño, pinchamos esta herramienta que viene a ser equivalente a elegir cambiar el tamaño de nuestro objeto por un tamaño determinado.